Desde el siglo XIX, parecía un hecho confirmado que la luz era una ondulación de lécter, un medio teórico imperceptible, pero quedaban algunos misterios sin explicación. Por ejemplo, el efecto fotoeléctrico. Algunos metales absorben energía de la luz y emiten electrones. Pero nadie entendía por qué, por debajo de cierta frecuencia, ninguna intensidad de luz lograba la emisión de electrones. En 1905, Albert Einstein publicó una explicación. El metal no interactúa con una onda continua, sino que la luz se propaga en paquetes de energía. Había descubierto los fotones, las partículas de la luz. Gracias a esto, hoy entendemos que la luz posee características tanto de las ondas como de las partículas. Por el descubrimiento de la Ley de Efecto Fotoeléctrico, Einstein recibió el Premio Nobel de Física en 1921. En 1915, Einstein publica la Teoría General de la Relatividad o Relatividad General, una teoría de campo gravitatorio y de los sistemas de referencia generales. El nombre de la teoría se debe a que generaliza la llamada teoría especial de la relatividad y la integra la teoría gravitatoria de Newton. La teoría general de la relatividad permitió también reformular el campo de la cosmología al interpretar los fenómenos gravitatorios como simples alteraciones de la curvatura del espacio-tiempo producidas por la presencia de masas. De ello se deduce que el campo gravitatorio, al igual que el campo electromagnético, tiene una entidad física independiente y sus variaciones se transmiten a una velocidad finita en forma de ondas gravitacionales. Gracias. 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 Gracias.